Uh, verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi luna y mi amor que desespera. ¡Dale la música! ¡Cállate! ¿Cómo se va a sacar tiro? No estoy grabando. No estoy grabando. No estoy grabando. No estoy grabando. El silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera. Gracias. Gracias.